¿Qué es lo que está pasando en Haití? La gente ahí en Puerto Príncipe ha tenido que mudarse a los estadios, a los estadios, a cielo abierto, porque las casas, los barrios, las han ocupado las bandas. O sea que ya no hay control del territorio. No, no, y es un momento en que dentro de 45 días se va a celebrar un referéndum para modificación constitucional para establecer la reelección consecutiva. O sea que Moshe está en eso. Ay, ay, ay. Y también las elecciones van a ser en octubre. Un hombre con tan poco liderazgo y control, entonces quiere modificar la constitución para quedarse de manera igual. Así mismo, en medio de un vandalismo que hay ahora mismo en Haití, que no tiene ni siquiera tinte político. Es un vandalismo delincuencial. Delincuencial. Sí, hemos visto en el último trimestre secuestros importantes. Incluso tuvimos unos dominicanos, una monja, un sacerdote extranjero que nunca... Y otros que no se dicen porque se pagan. Muchos porque se pagan. Yo tuve la información de una familia que fue secuestrada y dejaron ir a los niños para que entonces llevaran la información y pudieran conseguir el dinero. Y bueno, no se supo porque se consiguió el dinero y se pagó. Y se pagó. Pero también hay muchas personas que no lo cuentan, que simplemente no logran contactar a un familiar y pierden la vida en esa área en Haití. Y hay subgrupos de diferentes bandas y ese es el peligro, ingeniero, porque cuando es un partido o es un grupo político hay alguien con quien negociar. Sí, pero... Pero cuando son iniciativas así, delincuenciales, en un país que tiene tanto problema de cohesión social, porque ellos tienen muchos problemas, casi tribales en algunos aspectos. Y la recomendación es que cualquier dominicano que piense viajar a Puerto Príncipe en estos días que no lo haga, porque puede correr riesgo de ser secuestrado. Están secuestrando a todo el que ellos ven con cierta apariencia. Lo meten a un lugar, le quitan lo que sea o lo mandan a buscar dinero, lo que sean de los familiares y luego lo sueltan. Y si no da dinero, hasta lo matan. Yo escucho unos periodistas... Muchos secuestros de esos ni siquiera se publican y se están produciendo todos los días en Haití. Yo escucho a unos periodistas que le preguntaban, en una reunión que era de periodistas, de diferentes periodistas, que por qué las noticias de Haití casi no salían. Decían que los corresponsales no tienen seguridad de su vida. Entonces, la prensa no quiere acudir. Hasta en la guerra hay ciertos códigos que aseguran la vida de los fotógrafos y de los periodistas, pero allá no. Entonces, ¿cómo vas? O sea, quisieras tenerlo, pero nosotros no tenemos un corresponsal allá. Y las representaciones diplomáticas... Y recuerden el... Perdón, don Héctor. Recuerden el autobús de dominicanos que tirotearon a estos delincuentes y que querían atracar y secuestrar a estas personas. Y esto hace exactamente unos cuatro o cinco meses y el video está ahí. O sea, ahí y las personas estaban totalmente nerviosas y asombradas de ver personas que acostumbran a ir a comprar Haití. O sea, que eran conocidas en el terreno. Claro, un autobús de personas que se dedican al comercio y buscan sus mercancías en Haití. Entonces, la situación es muy delicada. Y las misiones diplomáticas y consulares han abandonado la capital de Haití. Yo me entero de muchas de esas cosas porque me escriben por WhatsApp amigos que dejé allá. O sea, que yo me desempeñé allá como cónsul dos años. Entonces, hay muchos amigos, empresarios y políticos que me escriben con frecuencia sobre lo que está pasando. Pero como tú dices, Susana, no hay corresponsales de ningún lado, no solamente dominicanos. Ninguna de las agencias internacionales... Hasta la de Francia se fue, que tenía una... No, Rotter, que siempre ha estado allá, no está. Es decir, una situación realmente caótica que hay en Haití. Y que no sabemos tampoco qué ha pasado con la vacuna. No sabemos en qué ha avanzado. No, 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 no hay nada, absolutamente. Alguna persona pudiente, me escribió una diplomática que vive en Haití, que ella tuvo que ir a Miami a ponerse la vacuna Pfizer, porque en Haití no ha llegado una sola vacuna. Ni le interesa tampoco. No, que hicieron una encuesta el otro día y no quieren, no quieren. Mira, y quien le está hablando, el ingeniero no, al contrario. Yo lo sentiría que es bastante amistoso con Haití, para que la gente no diga, porque de una vez dicen, ah, no, porque están hablando, porque son enemigos de Haití. No, el ingeniero tiene muchos amigos allá, en Haití. Al contrario, yo diría que siempre es un poco benevolente con la situación haitiana. Lo que pasa es que las realidades se imponen. Y nosotros lo estamos sintiendo. El cuatrerismo es una cosa alarmante en la frontera, y es ellos llevan grupos que vienen aquí o reciben los ganados y las reces en detrimento de los ciudadanos dominicanos, que a veces tienen dos y tres vaquitas. Y por el lado del norte, aquí en Dajabón, tú sabes que se suspendieron los mercados binacionales. No sé en el día de hoy, viernes, si se restablecieron con cierto orden. No. La verdad que sigue todavía cerrado. Sigue cerrado, eso dijo usted. En Dajabón, lo estaban dejando pasar de a poquito, pero la situación era, la presión era tanta que entonces el ejército tuvo que cerrar la compuerta, porque no había forma. Entonces tú tenías del otro lado una aglomeración impresionante de ciudadanos haitianos que tienen el interés de venir a comprar. No, la necesidad, la necesidad. Y entonces, lo que le decía incluso a Susana al principio del programa, eso que por un lado estamos evitando el distanciamiento, nosotros de este lado tomando medidas preventivas, pero al mismo tiempo, sin querer, estamos provocando un mayor aglomeramiento de aquel lado, de gente que luego van a pasar. Sí, hay que tener cuidado con eso. Hay que tener cuidado. Porque tú sabes que Haití, la zona norte, por aquí por Juana Méndez y Cabo Haitiano, está divorciada prácticamente de la zona sur, de la zona de Petionville y esos lugares, de Puerto Príncipe. Entonces, esa parte norte vive de lo que comerse con la República Dominicana. Los alimentos que ellos consumen son los que le enviamos nosotros de aquí, y sobre todo los empresarios de Moca y Santiago. Entonces, si se les cierra completamente, es peligroso porque puede haber una poblada ahí. Yo recuerdo cuando Haití fue embargado por los Estados Unidos, ¿tú recuerdas? Porque esa gente no va a la capital. El gobierno tuvo que, el doctor Balaguer tuvo que dar instrucción a los senadores del área que enviaran comida para aquel lado, para evitar que ellos por el hambre vengan para acá. ¿Tú te acuerdas aquella frase que le preguntaron a Balaguer, que Balaguer estaba quedando en una rueda de prensa los jueves? Se estaba trasegando mucho combustible. Y entonces le preguntaron al presidente, el presidente, mire, que no se está respetando el bloqueo. Y el presidente lo que respondió fue, es que no podemos dejar que se mueran de hambre. O sea, cuatro generales, ¿tú recuerdas? Yo no puedo tener un bloqueo cuando yo lo tengo ahí, o sea, en lo que llegan. El bloqueo era de los Estados Unidos, porque Balaguer le hacía pasar de contrabando combustible y comida. Cuatro generales de la frontera del gobierno le quitaron la visa, ¿tú recuerdas eso? Ah, sí, sí, sí. Cuatro generales. Exactamente, cuatro generales. Pero es que no se puede trancar para que se mueran ahí, de la parte norte sobre todo. Claro, por el riesgo de que puede haber una poblada. Una poblada que rompa la puerta con todo.